3, 2, 1, comenzamos el taller de armas del Señor de los Anillos. Pues les presento a Calvarius. Esta es un arma que hicimos en casa con materiales muy sencillos, todos reciclados. Necesitamos solamente instrumentos sencillos, cajas grandes y pequeñas, y podemos empezar. No se requiere nada muy sofisticado para trabajar con cartón. La hoja de la espada la hicimos con unas tiras largas de cartón, que hicimos una unión para poder hacer una tira más larga todavía. Hicimos el trazo sobre ella para que nuestra espada midiera un metro de longitud y tuviera aparte la empuñadura de aproximadamente 20 centímetros. El ancho de la punta es de 3 centímetros por 3 centímetros, haciéndola en un triángulo. Y trazamos con mucho cuidado un puño de 2 centímetros de espesor por todo lo largo que quedaba del cartón para dar una longitud de más o menos 20 centímetros de longitud. Una vez que logramos cortar todo y tuvimos nuestra espada, hicimos lo mismo para tener dos hojas, una para el frente y otra para la parte de atrás. De esta manera completamos la hechura de nuestra espada. No se les olvide que necesitamos que la unión sea fuerte porque nuestra espada puede quedar débil si no. Entonces le pusimos un pequeño parche con un pequeño cartón que fuera más delgado que el cartón que usamos originalmente, que es cartón corrugado. Y de esa forma conseguimos una espada más resistente. Una vez que tuvimos las dos hojas de la espada ya cortadas, comenzamos a hacer la empuñadura. Para eso hicimos una tira de cartón de sentido longitudinal, es decir, las tiras se veían a todo lo largo del cartón, no recortándola en el sentido corto, para que pudiéramos después doblarlo de una forma circular. Y de esa forma pudimos hacer que se enrollara. Una vez enrollado, buscamos que midiera más o menos una puntada de espesor de 2 a 3 centímetros. Y de esa manera conseguimos un tubo bastante resistente para poder hacerlo como una empuñadura de nuestra espada. Una vez hecho el tubo para poder hacer el mango, necesitamos doblar la hoja de la espada a la mitad. Para lo cual, primero vamos a marcarla con un lápiz y luego vamos a pasarle por esa marca algo que tenga cierto filo pero que no corte, para que podamos marcar esa línea y podamos doblar desde ahí sin que se rompa el papel. Una vez dobladas nuestras hojas de la espada por el centro, lo que necesitamos es tener un refuerzo interior. De esta manera, nuestra espada, aunque sea hueca, no va a quedar frágil por adentro. Vamos a medir el ancho de nuestro tubo que va a ser el refuerzo de nuestro puño y vamos a partir de ahí hacia abajo, que es la punta, reduciendo cada vez más el grosor del cartón y de esta manera conseguimos tener el refuerzo interior. A este nivel también nosotros le pusimos un poquito de refuerzo con unas tiras que son brochetas para la cocina y de esta manera tanto unimos las partes como le pusimos una punta bastante resistente y fuerte para que nuestra espada no se doble por esa parte. Tú puedes usar también silicón, ya sea frío o en calor, para que sea un proceso más rápido y no tengas que esperar como nosotros. En este pequeño video puedes ver cómo quedó el filo de la espada. Para hacer la empuñadura, una vez que decides el diseño de tu espada, lo que necesitas es cortarla en cartón. Nosotros la trazamos de esta manera y una vez que ya la trazamos, la cortamos. La probamos sobre la espada y nos dimos cuenta que quedaba un poco pequeña, por lo cual la usamos de base para hacer unas un poco más grandes. Una vez que tuvimos las dos piezas al tamaño necesario, las ajustamos con un poco de lija y las pegamos con unas tiras de papel de 3 centímetros de ancho más o menos en toda la orilla para que pudiéramos hacer una especie de cajita con la forma que requeríamos. Una vez terminada y secada la cajita, ya pudimos empezar a hacer el hueco para poder meter nuestra espada. El hueco lo cortamos con cuidado para no doblar el papel y ¡voilá! Tenemos un espada. De esta manera terminamos y muchísimas gracias por ver este tutorial.